Maldito ¿Vaya a mi coño?! ¿Todo loco? ¿Te hago una plumba? ¿Eh? ¡No! 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 ¡No pongo la palobra! Coño tengo que tomar en canto de ser el pecado. Ya tú. ¡Oye! ¿Cómo va la cuestión? ¿Todo él? ¡Ratata! El kilómetrovino corto 14 gramos. Solo completamos el corte. ¿Qué vamos a hacer con el último 125? ¿125? Sí. ¿Están trabajando bien ustedes en América? Sí. ¿Puedo hacerlo lo de ayer para resolver la vainita aquella? ¿Para los detalles del blog? ¿Del Moreno? Ah, sí, sí, sí. Que no se hable más, me aborré. ¿Por qué no me dijiste nada de esa mierda que tú estás metiendo? Yo no quería envolverte en esta vuelta porque tenía que involucrarte y tú sabes que yo no quiero que tú seas de ahí. Oh, sí, por eso casi me matan. ¿Tienes que decírmelo? Oye, yo me has riesgado, pila, por ti. Yo no estoy en esa vuelta, mami. Yo te quiero mucho. Me quiere decir, pero por tu culpa casi me matan, ¿no, hombre? Óyeme, óyeme, óyeme lo que te voy a decir. No te pongas bruta. Sí, sí, sí. Déjame ir. Voy para la cocina. Marri, pasé un buen día, ¿estás tú? Ponte quieto. Venga, Marri. ¿Qué? El gato. ¿Cállos, Marricos? Ahí está el gato. El moreno. El moreno. El tío entero. El entero también está ahí. Un besito huevo. No vengas acá, mi hermano. Ya. Está todo. Oye, viene que me guarde la vaina, el tigre, ya. ¿Y al qué? Está todo, hermano. ¿Lo vas a cerrar aquí hoy? Dale, pa' ya. ¿Todo? Déjame darle cuentillo a eso. No hagas esa vaina abierta. A ver. ¿Hacker? ¿Canabela? Ya. Dímelo, Katy, ¿qué haces? Buscando algo de comer porque esto es una hambre. Pues... Tranquila, mae. Tu marido sale a buscar algo. Algo de comer y eso, ¿viste? Y una rubita para que no te vaya tan mal. ¿Y quién dejó de que sea el encuentro de mi marido? Pero no, chica. Tú sabes que tú estás con él. Eso se... Eso se denota, tío. Ay, sí. Y tal vez tú crees que yo estoy con él, con él no está guardado porque quiero. Siempre me habla de ti, me habla de que se iban a casar. Me tiene mareado, Katy y esto, Katy y lo otro. ¿Y tú crees que él me quiere? Tú lo llamas también. Por favor. Un hombre que te quiere no te agarra, te maltrata, te da golpes, te pega una pistola. ¿Qué pasa? Pero con calma. Está bien. Oye, pero con calma. Los delincuentes como ustedes y como Veroni no quieren a nadie, ni a su puta madre. Sí, sí, con calma, con calma. No me hable de mi madre así. Pero no te pongas guapo porque yo lo único que estoy diciendo es la verdad. Ustedes no quieren a nadie. Y a todo esto. Y tú tienes novia. ¿Que si yo tengo novia? Sí. No tengo novia. Es que ustedes las mujeres joden mucho, de verdad. Siempre están metidas ahí todo el tiempo. Lo mío... Un par de jevitas y eso para resolver así, linda. Así que no. No me pongas la mano. No me pongas la mano. No me pongas la vida. Me voy. De verdad, me voy. Voy a ver si me pongo un culito por ahí. Eso es lo que tuve. Me voy a hacer a vivir delincuente igual que los demás. Tú, tío. Me voy a hacer algo de vodka, por favor. Me voy a hacer algo. Un vaso de vodka, por favor. Seis dólares. Gracias. Dame una búsqueda, roca, pai. Tú sabes, tú me conoces. Dios mío, se me quedó el dinero en la casa otra vez. Disculpa. Dímelo. ¿Me podría prestar para pagar el trago? No, pero si yo ni a ti ni te conozco, ¿qué es la que hay? Yo lo sé. Pero discúlpame, mira, estoy en un apuro. Se me quedó el dinero en la casa y ahora mira, yo le aprieto que estoy. Sí, por favor, yo te lo pago. ¿Cómo me lo va a pagar? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que soy de ahí? Gracias. Sin miedo. Muchas gracias. De nada. Tú sabes. ¿Ves acá? ¿Qué hace una jeva tan rica y tan sola por ahí? Nada. Buscando nuevas emociones. Epa, ¿y cómo es eso, mami? Nuevas emociones, ¿sabes? Aventuras y fantasías. Claro. A fuego. Nada, chévere, ¿y qué? Y entonces, tú sabes que en Nueva York no se puede estar pelado por ahí. Es que es darte el tiempo, hey. No, no, yo siempre ando con dinero, pasa que hoy salí apurada. Y se me quedó el dinero en la casa. Ok, está bien, está bien. Nada, tranquila, tú sabes, yo ando por ahí solito también. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿y a ti te gustan las emociones? Claro que sí, mami, las aventuras y yo siempre ando ready. ¿Sí, mami? Claro que sí. A mí me encantan las aventuras. Sobre todo son fuertes. A fuego, mami, yo voy a toa, yo voy a toa, tú sabes. ¿Seguro? Claro, yo soy castado, yo voy a toa. No, 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 no. Tony. ¿Lisa? Placer, mi amor. ¿Verdad? Ya tú sabes. ¿Y qué es la que hay? ¿Qué es un mose? Entonces, ¿te gustan las emociones fuertes? Sí, señor, seguro, mami. Yo también. ¿Quieres que te lo demuestre? Vale, vamos allá. ¿Seguro? Lo rey, para ti. Sí, sígueme. Gracias. 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 Esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, eso a ver, vale mami que esto es lo tuyo, tu si sabes de esto, vale sin miedo, dale que tu sabes de esto, dale, te guillaste mami ahora si, No no no, no no, no y no, no ¡Suscríbete al canal!